¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Control Snake 2! Y hoy, chicos y chicas, vamos a reaccionar a los momentos más random de la semana y empezamos con Tense. ¿Pero cómo empezamos el vídeo? ¡Qué seguido! ¿Qué? Ah, eso es hard metal, vale. Eso es durito. Tense es más tranquilo. ¿Ok? ¿Cómo? Tío, esto me ha pasado, ¿eh? Decidme que no somos los únicos que nos ha pasado. Vale, ahí lo tenemos, What the Fuck Clip. Como siempre, el canal en la descripción. Tengo una granada. Esto es mejor que matar a todo el... ¡Eso es una barbaridad! ¿Os imagináis que también hubiera caído encima del amarillo? ¡Gote, eh! Vale, estamos en Inferno. Bueno, eso creo que lo vimos en el vídeo del lunes. Clipazo. Se hace 4K, si no recuerdo mal. ¡Qué lástima ese último tiro, tío! ¿Vale? ¡Un colateral! ¡Con una bala! Ok. Vale, buen tiro. Ok. ¡Falla! ¡Eso es la primera vez que lo veo en toda mi vida! ¿Vale? Ah, bueno. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Todo cabezas encima, tío. Todo cabezas. Absurdo. Vale. Y gana la partida haciendo un 3-6. Claro, no sé cómo se está flipando. Adiós. Chau. Chau. Bueno, no, bueno, está curioso, ok, ok. Ok, vale, ese es el humo que va al fondo de banana para ayudar a los de B, así que el amarillo es buen compañero. ¿Te ha matado? ¿What? Ok. Creo que lo he visto. Oh, no. Vale, main. Se ha quedado como atrapado en algo, ¿no? Vale. Chazados. Bueno. Acabas de venir de Halloween, ¿no? El counter se ha desaparecido, ok. Vuelve a aparecer. A lo mejor es una nueva habilidad, ¿no? Ha fallado. Oh, que se le han acabado todas las balas el bug ese loco. Que se te van todas las balas. Vale. Se va a llevar un viaje. Hostia, como va el juego. Vale, ahí le aviso. Pero... O sea, es imposible que la haya matado. Y es como que el modelo enemigo traspasaba las columnas, ¿no? ¿Qué barbaridad? ¿Qué? Y se... Hostia, hasta que creepy es esto. Bueno. Esto se supone que lo han corregido, ¿vale? Esto, en el último parche, se supone que ya no está. ¿Por qué es el Nomad tan glitch? ¿Qué? Me gusta. A ver, es raro, ¿no? Dice que le gusta, pero es un poco raro. Le ha pasado algo raro, ¿no? Esto es un poco que se le estarán lagueando, ¿no? Bueno, se están muriendo. Pero al resto le iba bien. ¿Cómo que hoy...? Joder, como veamos esto en un Major. ¿Carencias? Muchas carencias. Vale, bien. O sea, lo he arreglado de puta madre. Encima he recibido 1.500 de dinero. Vale. Vale. Bueno. ¿Chique vivo? A nosotros ya nos habrían matado 40 veces. Pero este tío encima va a cuchillar a alguien. Yo estoy alucinando. Ah, y le mata con una flash. Posiblemente ese clima random que viste al momento del año. Han pasado demasiadas cosas. Qué barbaridad. El tío estaba tan convencido que estaba en esa esquina. ¡Qué sincronización, cabrón! Es que esto es lo más bonito, tío, que hay en este videojuego. Vale. No nos peguen, no nos peguen, no nos peguen. ¿A plantar? ¿Puede que pasará por aquí ahora? Vale. ¿Le matan? Se va a suicidar 100%. 100%. O sea, clarísimo. Pero vamos, estaba encantadísimo. Estaba encantadísimo. Le va a buscar. No. No. No, 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 no. Se estaría alucinando. ¿Qué rango es acá ese? ¡Qué barbaridad! ¿Cómo? ¿Estaba plantando envase? Dice que no está difusando, ¿what? Sí, aparte. Estoy perdidísimo con este juego. Estoy viendo cosas cada vez más locas, ¿eh? ¿Un bot en base? Que son seis jugadores, ¿no? ¿Y ha plantado la bomba? Ah, no, no ha plantado la bomba, coño. La he visto ahí, digo, ha plantado la puta bomba en base. Yo ya me creo todo, ¿eh? Bueno, empújese de nuevo. A ver. ¿Le ha quitado? ¿60 de vida? No entiendo cómo ha hecho ese disparo. ¿Sabéis por qué creo que es? Porque ha recibido daño, que eso es una cosa que quiero hablar un día. Y es que si recibes daño antes de disparar con el AWP, el tiro no es preciso. Le pasa a Moresi. ¿Esto? Fijaros el disparo. ¿Le dan a él antes? Y por eso no conecta. Ahí Moresi diciendo que está ocurriendo. En fin, chicos y chicas, espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Y si ha sido así, repete el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.